Grupo FM Multimedios presenta el Estado del Tiempo, directamente del Centro de Previsión del Golfo de México. El Centro Hidrometeorológico Regional Boca del Río, en su boletín número 883, a las 6 horas, da su pronóstico a 24 horas. Inmerso en la amplia circulación antipsicrónica que domina el Golfo de México, un canal de baja presión de niveles bajos de la atmósfera, extendido desde el suroeste del Golfo hasta el sureste del país, mantendrá el desarrollo de los nublados y del potencial de lluvias a lo largo de los estados costeros, desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, esperando los máximos efectos desde el centro de Veracruz hasta Tabasco, donde podrían registrarse lluvias fuertes o muy fuertes, de 50 a 70 milímetros, sin descartar los mismos efectos en el sur de Campeche y oriente de la península de Yucatán. Lluvias moderadas de 5 a 20 milímetros se esperan en regiones montañosas de la Sierra Madre Oriental, con eventos fuertes de 20 a 50 milímetros de esta noche a mañana. En Tamaulipas y Yucatán serán posibles lluvias de 5 a 20 milímetros. La circulación del canal de baja presión seguirá permitiendo viento de componente norte desde Tamaulipas hasta el occidente de Tabasco, con velocidades débiles a moderadas, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en zonas costeras del centro y sur de Veracruz. En Campeche y península de Yucatán, el viento será de componente este de magnitud débil. El ambiente continuará cálido en zonas de la costa y fresco y a frío en la montaña. De 48 a 72 horas, los modelos de pronóstico indican la entrada de un nuevo frente frío al Golfo de México en el transcurso de la tarde del martes. Se moverá rápidamente hacia el sureste y podría estar alcanzando el sur de Veracruz durante el miércoles y la península de Yucatán durante el jueves. A su paso, se espera aumentar los nublados y el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 70 milímetros con puntuales intensos de 70 a 150, especialmente sobre el litoral costero de Veracruz y Tabasco. La amplia masa de aire frío que lo genera ocasionará un evento de norte fuerte e intenso, así como marcado descenso de temperaturas sobre los estados de Tamaulipas y Veracruz. Reportó Concepción Viña. Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo, directamente del Centro de Previsión del Golfo de México.